¿Qué pasa? Algo sucede. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh no! ¡Se cayó la nave de los cubos malos! ¡Oh no! ¡Wow! ¿Qué pasa? Vamos a investigar chicos. ¡Vamos! ¡Oh sí! Vamos a ver qué sucedió. ¡Oh! Ahí está la nave chicos. ¡Oh no! ¡Oh! ¡Cubos malos! ¡Ok! ¡No! ¡Se están llevando nuestras bolitas! ¡Están pidiendo ayuda! ¡Ok! ¡Vamos! Ok, con cuidado. ¡Nos vamos a infiltrar chicos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí! ¡Oh! ¡Hay cubos por todos lados! ¡Oh no! ¡Pasemos con cuidado! ¿Qué es eso? ¡Uy una ventana grande! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Oh my god! ¡No puede ser! ¡Chicos! ¡Están convirtiendo las bolitas en cubos malos! ¡No! ¡Ah! ¡Qué furioso estoy! ¡Se las van a ver conmigo! ¡En el próximo capítulo!